De que, bueno, que este tipo de países, bueno, sí es que se ha conseguido igualdad, pero es que hay el mismo maltrato más que los países occidentales, no tienen los derechos que nosotros tenemos en esto. Entonces, a mí me parece súper importante un poco contradecir ese discurso, viendo que no, viendo que cuando a las mujeres también se les dan ciertas oportunidades, tienen oportunidad ellas de luchar, de pelear por lo suyo. Y, bueno, como un montón de las cosas esas que nos han contado, es mentira, ¿no? Parece que, bueno, siempre se repite lo de que en Cuba están previas las manifestaciones. Ahí estamos viendo la manifestación LGTBI, en la que se están pidiendo que se cumplan las cosas, las que todavía no se han llegado, pero bueno, en la que también se reivindica que si no supiera conseguir lo que hubiera conseguido, no, había nada. A mí hay un comentario que no me acuerdo quién lo ha hecho en el documental, pero que me gusta especialmente porque aquí se ha planteado, que es el tema de lo que aquí son los barrios LGTBI, que lo que se ha considerado en la mayoría de las naciones europeas, es que haya un barrio en el que la gente se puede ser ella misma. Pero luego los barrios LGTBI, luego los pueblos, luego lo tal, no hay ningún interés en llevar eso y llevar esa libertad. Entonces a mí me parece, vamos, me parece una pasada documental en todos los sentidos, y me parece súper importante que se haya hecho, que se repite así. ¿Qué es lo que se reivindica aquí más, en este 8 de marzo, estas denuncias que estáis haciendo aquí en Sevilla? ¿Qué es lo que se reivindica? Yo es que creo, mi opinión es que, siquiera que no me lo he hecho a Marta, hay muchos intereses distintos, porque sí que hay ciertos puntos en común sobre acabar con la violencia, acabar contra las mujeres, contra la desigualdad. Lo que pasa es que la forma de lucha contra esa desigualdad, hay diferencias entre uno y otro. Hay algunas que creemos que eso no es conseguir que las mujeres sean grandes empresarias, que la cosa es que no haya ninguna mujer que pueda estar por encima de otra, que pueda someter a otra. Entonces yo creo que parte de una lucha hacia la que hay que dirigirse es que hay que acabar con el patriarcado, pero que eso no se va a producir nunca si el sistema sigue siendo exactamente el mismo que ahora en las potencias económicas, que no significa que gane un partido en la elección o que gane otro, sino que si las potencias económicas se mantienen, las mujeres nunca vamos a poder alcanzar. Podemos alcanzar ciertas cuotas, pero nunca vamos a alcanzar la desigualdad. Que eso tampoco significa, como han dicho, que el hombre se cambie en los medios de producción, que esté la cosa que va, ni mucho menos. Pero que eso es una base ineludible para que el desarrollo de la mujer pueda ser completo y porque ahí parta esa lucha de revolución cultural.